Bienvenidos a Los Hechos, aquí entre nos vamos a estar platicando de la rabia con los expertos. Y también del título 42, desafortunadamente esta política de la era de Donald Trump sigue más vigente que nunca, aunque ella no está en la Casa Blanca la última vez que yo revisé, pero bueno. Oigan, y si tienen planes de viaje para el próximo año, pues tienen que ahorrar un poquito más porque hay aumento de la tuba. Muchachos, hay muchísima información, pero antes de verdad quiero decirles que hoy, hoy se confirma que esta es la nueva alineación de Los Hechos, aquí entre nos. Así que bienvenidos y bienvenidos a ustedes muchachos, bienvenidos todos. Gracias. ¿Arrancamos? Dilo, dilo. Hazlo tuyo, Leo. Miren, y si sus propósitos de año nuevo es viajar, pues van a tener que ahorrar un poquito más a partir del primero de enero porque la tarifa del uso del aeropuerto, la llamada TUA, subirá para los vuelos que aterricen o salgan del aeropuerto de la Ciudad de México en varios años. La condonación también aplica para los representantes y agentes diplomáticos de otros países, así como para algunos. Quieren a partir de este momento a su completa disposición todas las redes sociales de Azteca Noticias y de Hechos aquí entre nos. Cuál plataforma, la que usted quiera, puede ser Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, la de su preferencia. Ahí estamos desde ya leyendo todos sus mensajes. Hacemos una pausa, es muy breve. Se va uno, pero entra otro. Y es que ya llegó el frente frío número 20 al norte de nuestro país. Al regresar a Los Hechos aquí entre nos, le contamos qué estados serán los más afectados. Antes de marcharse, vea cómo preparan la tradicional bola de Times Square en año nuevo. Ahí tiene la imagen, disfrútela nosotros en unos momentos. En Los Hechos aquí entre nos. Y hablemos de temas en materia de seguridad, porque pusieron a disposición de un juez a los dos. Tuvo a tres hombres que participaron en un enfrentamiento entre grupos. Por otro lado, analizarán el amparo de Tomás Cerón de Lucio. Enjuiciarán Antonio Segras Cervantes. ¿Qué sucede en materia de seguridad y justicia? Aquí hoy. Ya se fue el frente frío número 19, no hay que cantar victoria porque anoche mismo entró a México. De que esta temporada suele ser como de alegría, con la Navidad, por supuesto, el Año Nuevo, la llegada de los Reyes. Pues hay miles de personas que viven bajones emocionales y todo por culpa del clima. La Nacional de Texas está empeñada en no dejar entrar a los migrantes para que se entreguen a la patrulla fronteriza. Incluso ya colocaron vallas kilométricas. Vea. Ya se contagia de rabia. ¿Cuánto tiempo tenemos o cuánto tiempo tienen las autoridades sanitarias para intentar solventar el problema? Por muchas otras razones también, porque después del nacimiento de Jesús pasaron cuatro siglos para que esta fecha se comenzara a celebrar. Sí, como bien lo dices, pero es muy interesante porque, amigos, ustedes seguramente se preguntarán al INE que se iba a ser candidato. Que Bad Bunny va gratis al Zócalo. Bad Bunny, también que Los Ángeles Azules, que iban a tocar el 31. Ya sabes, pan y circo, muchachos. Pero pura broma, ¿o no? ¿Cómo que no es broma lo de Los Ángeles Azules? Sí, sí, hay que tener mucho cuidado el día de hoy y, pues, gracias, gracias por habernos acompañado, gracias. Muchas gracias, muchachos. Vámonos, como diría el Diego. Vámonos. Vámonos, sáquese. Oye, que hambre hoy se echa la mañana y así en chinga. Chau, chau, cuídense mucho.